...de Toluca un poco más urgido que Monterrey a este punto. Sammy, acabas de terminar el partido en la pantalla de Telemundo. Un interesante encuentro en el cual Monterrey prevaleció. Y además un partido con muchísima dinámica. Ayer sin esta primera llegada de Aldo Denigris ya trasuntaba algunos problemas en el fondo, en el juego aéreo. Aquí va a llegar Jesús Eduardo Zavala con una jugada polémica teniendo en cuenta que hay una pequeña obstrucción a dueñas. Aquí la vemos, tipo básquetbol, nos decía un televidente en el Twitter, porque viene la pelota e impide sobre la marca de Eva Santa llegar al balón. Y por eso creemos que fue una jugada de falta. En un remate de media distancia, Osvaldito Martínez. Después este fierrazo del propio paraguayo, bien atajado por el portero Talavel. El contrarremate del chupete Humberto Suazo. Creció en algún momento del partido la figura de Toluca. Y después de este accidente por el costado derecho de Ricardo Osorio va a llegar el gol en contra para el 2 a 0 final de un Monterrey. Dicen que sigue en condición de invicto increíblemente en este torneo. Realmente de gran mérito para el conjunto de Bucetich que precisamente comentó al final. Escuchemos.